Hola, bienvenidos a este canal. Si aún no se han suscrito, los invito a hacerlo y a activar la campanita para que no se pierdan nada de los próximos episodios. En el capítulo que acaba de terminar, vimos un avance lleno de sorpresas. El conde atrapó a Rubén, pero en un giro inesperado lo perdonó. Recordó la promesa que le hizo a su madre, quien le pidió que cuidara de Rubén como si fuera su propio hermano. Así que, en lugar de castigarlo, el conde le dio dinero para que se fuera lejos de San Jacinto y le dejó ir. Sin embargo, Rubén no se dio cuenta de que Pedrito lo estaba esperando afuera de la mansión. Al darle la espalda para marcharse, Pedrito le dispara y le quita la vida. El conde intentó socorrer a Rubén, pero ya era demasiado tarde. Antes de morir, Rubén le confesó que fue Pedrito quien lo atacó. Por otro lado, vimos a Dilán descubrir que Josefina sabía sobre los sentimientos de Sofía hacia Javier. Dilán la confronta, acusándola de haberle mentido al no decirle toda la verdad. Josefina intentó justificarse, diciendo que se enteró recientemente, pero Dilán no le creyó y se marchó muy enfadado. Además, vimos a Paulina fingir que está de acuerdo con Josefina, haciéndole creer que si le hubiera prestado atención, Sofía seguiría viva. Entre lágrimas, le pide un abrazo a Josefina, pero todo es parte de su plan para ganarse su confianza y pasar desapercibida. El capítulo estuvo lleno de tensión, sobre todo cuando Josefina, en un momento apasionado, le confesó a Antonio sus deseos de estar con él. Vimos cómo se besan, pero lo más impactante fue que Dilán los descubre. Esto promete ser un punto clave para el episodio de mañana. También veremos un enfrentamiento entre Josefina, Vicente, el conde y Geraldo. Josefina y Vicente empezarán a dudar de la lealtad de Geraldo y tramarán un plan para acabar con él de una vez por todas. Pero lo más emocionante será la confesión del conde a Mariana. Cansado de ocultar la verdad, le revelará que él es Alejandro Gaitán y veremos un apasionado beso entre ellos. No te puedes perder el próximo episodio. Si te gustó este avance, déjanos tu comentario y un buen like. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.